y regresar a nuestro país. Vamos a recibir a nuestro compañero Eber Ibáñez, está en nuestra unidad móvil y un festejo, una conmemoración, un día realmente muy especial para gente, muy especial, porque también están ahí tan prendidos con esta saga. Star Wars en las manos de Eber Ibáñez es realmente un combo muy particular. Eber, buenas noches. Adelante. Buenas noches, Claudio. Estamos aquí en el Abato, acá se está festejando, miles de fanáticos se acercaron hasta este lugar y sobre todo por las intervenciones que se están haciendo de los cascos, los cascos muy representativos de las películas de George Lucas y vamos a empezar a hablar primero, para saber de qué se trata, vamos a hablar con Ariana Fernández, que es vocera de Disney. ¿De qué se trata en principio estas intervenciones de los cascos? Bueno, en principio se trata, el objetivo es poder celebrar el 4 de marzo, que es el Día Internacional de Star Wars. Es un día que está hecho para los fanáticos, para festejar la propiedad, y la idea fue trabajar esta exhibición que se llama Inspirados en la Fuerza, donde diferentes artistas plásticos intervienen, un ícono tan importante y tan diferente, conocido por todos, que es el casco del Stormtrooper, que está en todas las películas, del Soldado Imperial. Es un ícono blanco, con lo cual es como un lienzo, donde los artistas pudieron plasmar, a través de las diferentes películas, su idea de Star Wars. Bueno, el gran artista argentino chaqueño, Milo Loquet, se anticipó al estreno de la película, va a ser en diciembre. Milo, ¿qué tenemos acá? ¿Qué te inspiraste? Bueno, la verdad que yo quise trabajar con colores que no están en la película, y trabajé con un marcador, como lo hubiese hecho cuando era adolescente, y la verdad que traté de ser lo más honesto posible a la hora de dibujar y de interpretar con mi lenguaje algún recuerdo de la película, algún personaje, y la verdad que estoy muy feliz de estar dentro del proyecto. Milo, ¿y qué los colores? A ver, ¿puedo tocar? ¿Cómo es? Elegí un rosado, y un amarillo, un naranja, y respeté el blanco que es representativo del casco, el emblema del casco, el uniforme. Milo, ¿sos habrás visto las películas? Sí, yo tuve... Vi la primer película, la vi en el Chaco, en el cine de mi ciudad, era muy chico, y la verdad que me impactó mucho, porque en esa época no había tecnología, así que llegó como todo junto a toda la información. Nos costaba mucho digerir la película, porque era una película que tenía como mucha acción, y con muchos efectos para la época, ¿no? Milo, ¿se puede usar este casco? Sí. ¿Se puede usar? A ver, mirá cómo le queda a Milo, Claudio. ¿Estoy ya preparado para lo que se ve? ¿Puedo ponerme yo? Sí, mirá. Esto no lo hace nadie, mirá. Me falta el sable. Gracias, Milo. Me gusta... Un placer, ¿eh? Gracias. Me gusta tu asadilla. Falta el sable. Falta el sable. Y vos querés... ¿Vos qué usable? Vamos a comenzar a ver un poquito... Mirá, mirá... Mirá... No, bueno, todavía no están acá. Mirá lo que es esto. Fantástico. A ver, otro artista. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué te inspiraste? No, en realidad me inspiré en la película Revenge of the Seed, pero mi idea era darle un tuneo colorido y bastante pop a los clásicos cascos Stormtrooper, ¿no? Gracias, ¿eh? Vamos a ver otro más. Y te voy a mostrar el último. Mirá lo que es. Qué interesante es este. ¿Cómo está hecho? Con monedas, con llaves. Es muy interesante. A ver, la artista. Venga, por favor, por acá un segundito. Uh, ese está buenísimo. Me encantó. ¿Qué te inspiraste para hacer este casco? Mirá lo que es. Me inspiré en los trajes de la princesa Amidala. Me tocó inspirarme en el episodio 1, así que lo volví a ver y lo que más me llamó la atención de todo el arte de la película eran los vestuarios de Amidala. Así que empecé a investigar en qué se habían inspirado los mismos diseñadores del vestuario y se habían inspirado en emperatrices mongolas y rusas del principio del siglo pasado. Muy guay. Así que en base a esas imágenes empecé a bocetar y estaban muy alineados también los vestuarios de Amidala con la estética que yo trabajo, que es muy recargada, barroca, así, ostentosa. Muy bueno, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones. Me lo voy a llevar, Claudio. Acá el artista me está diciendo que me lo pueda llevar. Así que lo pueden venir a disfrutar acá hasta el 11 de mayo. Después se va a trasladar al shopping del DOT. Así que pueden venir a ver todas estas intervenciones de los artistas en los cascos de Star Wars. Eber, si usted tuviera que elegir, creo que por lo poco que lo conozco, elige el de la princesa Amidala, ¿verdad? ¿Le gustó? ¿Le encantó? Es muy lindo, sí, sí. La verdad tiene unos detalles muy interesantes. Me gustaría llevármelo, pero bueno, vamos a ver si se puede. Bueno, pregúntenle al artista, quizás también darle una especie de taller, quedan ahí, quedan de acuerdo. Gracias, Eber Ibáñez, ¿eh? Desde allí, desde Star Wars, un día muy especial para los fanáticos de la saga. Eber Ibáñez, gran abrazo, ¿eh? Hasta luego. Gracias.